Es el grito desesperado del bombero que esta madrugada ha caído desde una altura de un séptimo piso. Ha ocurrido en Molina cuando se ha declarado un incendio con explosión en un edificio. Oí la explosión y salí corriendo a ver qué es lo que pasaba, de dónde venía, y yo no sabía si esto era una bomba o era un avión que se había estrellado. La gente por aquí chichando, socorro, socorro, y llorando. Dos bomberos han tenido que ser atendidos. Uno de ellos ha caído desde arriba a este patio. Ha caído desde arriba al patio. Se ve que arriba, como había tanto humo y tanto fuego, no se da cuenta que no había pared y ha caído. Cuando entré yo, estaba la ventana esa, aquí está, y está correcto de sangre. Al final los sacaron por esta ventana, que es mucho más amplia. No hay que lamentar muertos, pero sí hay varios heridos. ¿Cuántos? Hay tres. Hay dos bomberos. Uno que se ha caído al patio, aquí abajo, y otro que ha tenido algún incidente arriba, que se le ha caído en un bloque o algo. Y una mujer que vive en la vivienda, una mujer de 15 y tantos años, que la han sacado los bomberos, como puedan. Entonces la han sacado con mucha quemadura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Murcia Conectas. La imagen del día es el sonido de un bombero que ha sufrido politraumatismos. Su vida no corre peligro. Sí tenemos a una mujer de 54 años que estaba en esa vivienda que está en estado grave. Ya han visto cómo ha quedado ese inmueble después de la explosión. Atentos también a lo que ha pasado en Molina de Segura. Es el grito desesperado de un bombero que se había caído desde una séptima planta. Han visto la casa arriba por la explosión. El bombero está en ese círculo que estamos viendo al final de la imagen. Hay una mujer que está gravemente en el hospital, mujer de 54 años, y milagrosamente ese bombero sufre politraumatismos, pero su vida no corre peligro. ¡No, no, no, no! Así pedía ayuda uno de los dos bomberos que ha tenido que ser atendido en un incendio aquí en Molina de Segura. Estamos en ese edificio de más de 100 viviendas en el que anoche de madrugada se produjo una explosión que provocó ese incendio. El bombero cayó donde se produjo la explosión de madrugada y cayó directamente en este patio. Que miren cómo se encuentra a esta hora. Sus compañeros lo tuvieron que sacar por esa ventana. Paco, todo esto ha caído en el patio de su casa de los edificios que han explotado arriba. Sí. Anoche antes de la costa nos tocaba limpio completamente porque siempre estamos abiertos. Y que yo de golpe, de golpe. Oí la explosión y salí corriendo a ver qué es lo que pasaba, de dónde venía. Y me cojo y me asomo aquí y veo lo que hay. Y yo no sabía si esto era una bomba o era un avión que se había estrellado. Porque el terremoto sabía que no era, que no se había movido. La gente por aquí chichando, socorro, socorro. Y llorando. Ha sido un caos, un caos de cinco minutos mientras yo no he podido sacar a mi familia abajo a la calle. Y todos prácticamente con lo que ya habían puesto. Y he visto más o menos lo que era. Ha sido que no se lo deseo ni a mi impioreo amigo. He pasado un momento muy malo, muy malo, muy malo. Es que estamos viendo hasta los electrodomésticos. Todo, todo. La secadora, la lavadora, todo lo que tiene arriba. Todo ha salido por la ventana. Si no hay pared, toda esa pared que se ve ahí, no hay pared. Toda esa pared ha caído toda entera. Y ha explotado. Yo creo que ha sido una botella de butano. Lo que han dicho por ahí, una botella de butano. El patio da este dormitorio. ¿Quién había aquí anoche, Paco? Bueno, aquí tenía dormiendo mi nieta con su hijo, que tiene de un año. Mi nieta se ha levantado, cogió el criptomo y ha salido corriendo para afuera. Yo he salido detrás y me ha asomado por allí, por la ventana. Por ahí, por la ventana. He visto lo que había aquí en el patio de luces. Y digo, madre mía, ¿esto qué es? Me dice mi nieta. Abuelo, mi habitación también está. Mi habitación también está. Me he venido aquí y he visto la ventana que había reventado. ¡Pues madre mía! En el sexto piso donde ha explotado la explosión, está el piso, tres o cuatro pisos que han ardiado también, de enfrente y así a la salida y al lado. Pero yo arriba no lo dejan subir, los bomberos no lo han dejado subir. Los propietarios se lo han llevado para, en fin, para revoltarlos por ahí en algún sitio o darle vivienda, lo que sea, o en espera de lo que pase. Paco, ¿y esta es la pared del comedor que en ese piso en el que ha explotado no existe? ¿Está justo abajo? Está todo abajo, todo. Ya desde aquí ahí no hay pared ninguna. Pero no solo aquí, esos ladrillos que hay son de la habitación. Y allí enfrente estamos viendo las ventanas, se han llegado muy lejos. Las ventanas del séptimo piso, mira dónde están. Menuda explosión. De explosión, pues tú date cuenta que yo estaba ahí, justo la ventana al lado durmiendo y cuando he oído la explosión y me asomo por aquí y veo todo esto como estaba, digo, madre mía, ¿esto qué? ¿Esto qué? Ya te digo, que ha sido de película. Dos bomberos han tenido que ser atendidos. Uno de ellos ha caído desde arriba a este patio. Ha caído desde arriba a abajo al patio. Se ve que arriba, como había tanto humo y tanto fuego, no se da cuenta que no había pared y ha caído. Pichos subió seguramente ni 10 minutos cuando ha caído abajo por el ascensor. La verdad es que yo me imaginaba que estaba muerto porque me ha dicho, se ha caído del séptimo, bueno, sabemos que es del séptimo, que se ha caído encima del escombro. Y digo, a lo mejor lo escombro, lo ha amortizado un poco. El bombero ha caído justo en el patio. Estamos viendo aquí restos de sangre porque han quitado las ventanas para poder sacarlo. No, justamente, sí. Cuando entré yo, estaba la ventana esa a quitar y esta también a quitar y esta es correcta de sangre. Al final lo sacaron por esta ventana que es mucho más amplia y estamos viendo incluso en el pasillo que hay algunas señales, eso es, de la camilla. De la camilla. Hasta la puerta de entrada también hay roces de la camilla en sacarlo. No hay que lamentar muertos, pero sí hay varios heridos. ¿Cuántos? Hay tres. Hay dos bomberos, uno que se ha caído al patio aquí abajo y otro que ha tenido algún incidente arriba que se le ha caído un bloque o algo. Y una mujer que vive en la vivienda, una mujer de cincuenta y tantos años, la han sacado los bomberos como puedan. Entonces la han sacado con muchas quemaduras. La mujer que vivía en la casa donde se ha producido la explosión continúa hospitalizada por las graves quemaduras y justo la casa de al lado que también está muy afectada, bueno pues sus moradores han tenido que sacar las cosas de valor que ahora mismo se está llevando protección civil y ellos están alojados en un hotel.